Pues convocamos a los vecinos, hubo una participación, agradecemos a todos infinitamente por haberse tomado el tiempo y venir a escucharnos. Desafortunadamente al exponer nuestras problemáticas, nuestras peticiones, no se presentó ninguna autoridad. Lo que quedamos en la asamblea es que vamos a cerrar Paseo Toyoca el próximo día lunes 29 de agosto a las 7 de la mañana. Por las dos vías a la altura del Aza Bandera. Lamentamos este inconveniente, pero en verdad ayúdenos. Necesitamos que el gobierno del estado de la Junta de Caminos nos escuche. Como... bueno, ustedes no estuvieron presentes, pero ya se han tenido diferentes acercamientos, diferentes autoridades, diferentes representantes. Se han llegado a diferentes acuerdos y no lo respetan. Lo que estamos pidiendo no es nada del otro mundo. Estamos pidiendo dos vialidades dignas. Ya nos comunicaron aquí los delegados que ellos ya tienen un proyecto y se lo han echado para atrás. Entonces si retomamos ese proyecto, si sumamos los esfuerzos, realmente podemos salir adelante. No queremos parar la vialidad y afectarlos, pero necesitamos ser escuchados. Por favor, es un grito de ayuda. Por favor, ayúdenos compartiendo esta nota. Que sus conocidos se sumen. Queremos que la vía, que la ampliación se lleve a cabo. Podemos escucharlos. Queremos escuchar cuándo va a terminar, cómo se esté ejerciendo, cuáles son los planes. En verdad necesitamos apoyo. Necesitamos unas vías alternas dignas, porque parecen cara de boxeador. Están todas madreadas. O sea, se pasa y mega socavón, están los charcotes, están las piedras, nos atoramos ahí con el lodo. No son unas vías dignas. Y tenemos un año, un año transitando por esas vías. No nos tratan como ciudadanos que somos. No nos tratan con respeto. Por eso es nuestra voz y nuestra queja. No estamos contentos. No estamos contentos.